ya casi ya casi estamos a punto a punto de lograr dios mio es la una de la tarde y nos tocó coger un taxi desde aquí de Dubut porque el transporte es más o menos difícil aquí vamos a comenzar aquí en Denpasar que es donde estamos saliendo en estos momentos que es la estación de bus Magui y vamos a ir de acá hasta el puerto nos demoramos tres horas en el bus esta parte de acá del mar la cruzamos en un ferry pero en el mismo bus y seguimos por toda Java oriental toda esta parte de acá hasta llegar a Probolingo Probolingo es nuestra primera parada ahí debemos coger un bus que nos lleve como a la villa más cercana al volcán Bromo y luego cogemos un carro o un bus que nos lleve a estas cascadas las cascadas quedan aquí las cascadas se llaman Tumpan e inclusive tienen vista hacia el volcán entonces son muy famosas vamos a estar ahí y luego nos devolvemos para el monte El Jen que es todo este recorrido hasta acá que es el monte El Jen aquí estamos vemos el fuego azul y luego nos devolvemos al puerto y volvemos a entrar a Bandits después de 40 minutos llegamos a Kim Wee Bus Station llevamos acá ya como 30 minutos esperando porque lo primero que nos decían era que si llegábamos a la puerta y nos agarraba pues como a una persona que nos quisiera vender no le hiciéramos caso nos vinimos andando hasta el lugar de las oficinas donde venden los tiquetes y nos persiguieron entonces yo no sé qué y hablan entre el idioma de ellos entonces la verdad al empezar como desconfianza hemos hecho sin averiguar pero esto está más solo que en mil incluso hemos averiguado en internet como referencia de cada compañía y es súper confuso entonces la única fue que nos mostraran los buses y tratar de definir como con cual irnos este falla estos buses al parecer nos vamos a ir con una empresa que se llama Restumulya que es esta nos están cobrando 250 rupias 250 mil rupias por cada uno para hacer el traslado directo desde acá desde Bali hasta ProBolimbo El confort de los buses fue más de lo que esperábamos sin embargo deben tener cuidado con sus pertenencias más importantes tratar de no descuidarlas mientras duermes pasar de Isla y la entre un mismo país es como que diferente otra cultura vamos a ver también por allá qué encontramos y 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 ya estamos aquí en el ferry pero ya nos bajamos del carro el bus está en la plataforma de abajo nosotros subimos al lugar que era la habitación de las de los pasajeros y miren la forma peculiar que tiene esta gente de vender acá tienen unos palos largos donde ponen la comida ahí y la suben a los pasajeros acá nos sentimos que vamos con otro país muy diferente la gente si fuera eso no hay más extranjeros somos los únicos la gente nos mira raro nos miran y empiezan a hablar entre ellos inclusive ahorita que estábamos comiendo en el restaurante en la estación del bus la gente habla entre sí se reía como nosotros quién sabe hablar en el idioma si ellos hablaban entre ellos y se reían de nosotros de más que porque pedimos arroz con huevo para almorzar continuamos nuestro camino hacia el monte bromo ayer llegamos a probolingo a las 2 de la mañana nos metimos a unos tal vez más cercano que había la estación de buses pagamos 80 mil rupias por la noche y nos levantamos a las 9 de la mañana de la estación de buses donde hay un paradero de minivan después de haber llegado a semana la que es la parte más cercana al monte bromo desde probolingo nos alistamos para ver el atardecer cerca al monte bromo llegamos al semana land hostel y dan hoy dan y hay un camino estrecho sobre el lado derecho cuando ustedes van entrando como ese hotel y es un camino por donde ingresan normal al al lugar y ahí se tiene que caminar todo el el eso se llama el mar de arena para poder llegar al monte real donde vamos a subir que al lado está el volcán que todavía está activo y vamos a caminar por el caráter que está alrededor así que traigan zapatos cerrados botas y tiene algo para taparse el polvo después de unos 20 minutos descendiendo salimos al mar de arena como todo el tour lo habíamos realizado por nuestra cuenta la caminata era aún más larga al llegar al tope del grado no 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 ya llevamos como una hora caminando y ahora sigamos subiendo el volcán bromo pura arena una arena diferente de esa arena volcánica y ahoga un poquito el caminar por acá hay hasta caballos que te suben o moto pero pues nosotros preferimos conocer bien el lugar que está la caminada dura no mentira no sé es que la arena ha cansado mucho what's going on y si esto es así es pura arena volcánica se siente el olor pesado y es fuerte la la subida la arena se siente diferente cuando uno la pisa y más que todo el olor es súper fuerte pero ya vamos a llegar al tope a ver el cráter del volcán miren ya la subida ya casi ya casi no se me seca la garganta esa mujer se nos va maluquear acá y eso también jaja 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 Estamos a punto, a punto de lograr. Dios mío. ¿Qué es esto entonces? Ya estamos en el Inca. Miren, venimos desde el lado y allá, y logramos llegar ya acá a la montaña, al volcán. Desde allá venimos, cruzamos todo eso, las escaleras y llegamos. Y no sé si pueden escuchar el sonido. En lo profundo de la isla de Java, el volcán Bromo se eleva entre nieblas y cenizas. Un guardián de la naturaleza y las leyendas. Cada amanecer ilumina sus laderas, creando un paisaje tan poderoso como místico. Su cráter, que respira humo, nos recuerda la grandeza y el misterio que esconde la tierra. Definitivamente, este sonido y esta vista, creemos que no la vamos a olvidar fácilmente. Una cosa de locos es esto acá. No hay palabra para definir. Impresionante. El volcán guarda una tradición hinduista, que lo celebran una vez al año, donde viajan hasta este lugar para arrojar sus ofrendas al cráter. Las más comunes son flores y cablas. Esto es algo que merece la grosería. Es increíble esto. Lo que uno logra ver acá es como una experiencia de una sola vez en la vida. Espero que sean más, pero por lo menos ya chequeamos esta... Ver un volcán activo, escalado por nosotros mismos. Por unas escaleras, claro está, no fue tan difícil la escalada. Pero es increíble, es increíble. Y vinimos en el atardecer y aún así se vea mucho mejor. El volcán sonaba súper fuerte. El olor era puro azufre, dice Estefa. Un olor súper fuerte, pesado. Ventarrones súper fuertes. Habían áreas del mismo volcán, del cráter, que no tenían barandas. Entonces, un paso en falso y... Para abajo. Queda ya como... Cuando se cayó el anillo al volcán. Y se hacían hasta tornados, pequeños tornados allá arriba en el tope de la montaña. Entonces, por eso era importante llevar las gafas, el tapabocas. No quería bajarme allá arriba de ese cráter. Si fuera por mí me quedaba más tiempo, pero... Ya se estaba poniendo muy oscuro. Estefa y Verónica me estaban un poquito asustadas ya, gritándome. ¡Crecian, vamos! ¡Vamos, vamos! Porque ya había mucho viento. Y yo me había ido a caminar con un poquito el borde del volcán. Ellas sí se quedaron como ahí arriba de la escalera. Que no... Incluso Verónica decía que no quería morir hoy. Nadie iba a morir hoy. Nadie iba a morir hoy. ¡Voy moto! ¡Voy moto! Y los locales se le acercan a uno como en manada. A ofrecernos el transporte en moto al hospedaje. No logramos. ¿De eso es de cuánto? Por ahí veinte minutos. Por ahí cuarenta y cinco minutos. ¿Qué es subiendo eso? No, bajando desde el monte total. Ah, bueno. La de vuelta se pone cuarenta y cinco minutos. Desde cinco minutos es una hora. Por ahí veinticin. Vean, ese es el hotel. Y por acá tienen que pasar. Si vienen a Indonesia, casi que por obligación tienen que hacer parada aquí en Java. Una experiencia increíble, de verdad. Después de esa caminada, aprovechando la comida, pedimos ramen con pollo. Estejo pidió... Una ensalada de César. Una ensalada de César y Verónica. Pasta de polañezas. Este es el hotel donde nos estamos quedando. Y esas son las habitaciones. Y si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal.